Miren quien llegó, la señora Ludovina Ay, señora Ludovina Mi tocaya ¿Cómo está? Mande saludos para allá Bien, bien, bien Oye, la señora Ludovina me dice que ella quería jugar a la patineta, mira Sí, no me cuento Yo quería jugar a la patineta, pero muy bien Usted era skater antes Sí Señora Ludovina, es que este juego tiene un buen premio Que es un LED de 19 pulgadas Bien pretty Usted tiene LED ya Usted es bien ye ye, señora Ludovina Bueno, uno más Venga, pues vamos a jugar Venga pa' acá Tiene tiempo ahí, que me pongan el tiempo No va a mandar saludos a nadie Usted siempre manda saludos Sí, a mi bisnieto hasta Nuevo Tokumen ¿Usted tiene bisnieto ya? Sí, bisnieto, de 18 años Qué pretty Wow ¿Qué edad tiene su bisnieto? Tengo cuatro bisnietos O sea que usted ya es bisabuela Sí, bisabuela, sí Qué bueno, pues Vamos a jugar, está lista, preparada Recuerde que todavía yo lo biso Recuerde que lo tienen así en el centro Y rápido A mi señal Y tiempo A ver Valentito Dele, métale cañaña Fuerza rápido, señora Ludovina Vamos bien, vamos bien Tiene tiempo todavía, vamos Pero no sufra Que no No hay sufrimiento Pare de sufrir Venga Ya se acabó el tiempo Gracias por acompañarnos ¿Qué pasó? La otra semana ¿Qué pasó? ¿Se van a trabajar o no? Claro, oiga Aquí todos los días Aquí me tienen aquí esclavado Todos los días patrio No, pero los días patrio El martes, el lunes Bueno El día de lunes, el martes Yo le aviso Usted pendiente por la tele Ah, ya Beso cuesta, cuida Ella quiere venir todos los días Ella quiere venir todos los días Hasta navidad Venga, acá Siguiente participante ¿Cómo está usted, caballero ilustre? Bien, bien, aquí ¿Listo para jugar? Dale, bonito Fácil y sencillo A mi señal Y... ¡Tiempo! A ver ¡Rápido! Ahí va, va, va Concentraba el pelado Muy bien, oye Muy buena organización No pares, no pasa nada Se se cae, sigue ¡Se acaba el tiempo! ¡Tres seis! Iba súper bien Iba súper bien Iba volando ¡Hola! Oye, mira esta guapura pura ¿Cómo te llamas tú, oye? Carol Oye, pon una vueltita, Carol, por favor Estás como apretadita Como apretadita Es bien cortito ¿De dónde vienes, Carol? Veranillo No, no, no te sientes así como que ¡Pretada! Vamos a jugar, mi amor Pues estás preparada Diez segundos, ¿ok? Lo más rápido que tú puedas Oye ¿Qué le están viendo a la pelada? Que los pollos Sí, ¿están di qué? Mira, mira, mira ¿Pero cuál es el que a ella le gusta? ¿Cuál es tu pollo favorito? Tan igual que tú, apretadito O Ludwig Pónganse al lado de ella, pa' ver Yo te tomo la foto, ven Yo sé que tú quieres una foto con él No ¿Cuál es de tus favoritos? Ella se está haciendo la dura A ver, a ver, a ver Centro y baja en toda velocidad ¿Ok? Yo te aviso a mi señal Y ¡Tiempo! Eso Vas bien, vas bien Vamos con todo Vas bien Siete segundos te quedan Apúrate Seis segundos Cinco segundos Vas bien No te estreses Ahora, métele cañaña Ay, no sé, no sé Sí, ¿sabe qué? No voy a ver ni nada de repetición ¡Lo logró! ¡Se lo llevó! ¿Hasta dónde se va su premio? Veranillo ¿Tú tenías ya LED pa' tu cuarto? Oye, pero otro, pues Te lo regalas a tu novio, pues No Es para ella Es para ella Un beso, mi amor Felicidades Siguiente participante Oye, se llevó el LED ¡Qué bueno! Es con calma, pero rápido Ay, mamá Mamá, no, no quiero Mamá ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Yanis ¿De dónde vienes? De Calzada Larga ¡Calzada Larga! Estás preparada para jugar ¿Ya viste? ¿Estás lista? Sí Ya viste cómo es la cosa, ¿verdad? Sí Dale, corazón Entonces Es tu primera vez ¿Qué te dio por venir acá? No se me invitaron ¿Ah, sí? Eso, muy bien Muy bien preparada, Yanis ¡Qué bueno! Toda la macalusia para que ganes A mi señal Y ¡Tiempo! Eso Esa macalusia tuya es un masaje Oye, claro Va bien, va bien Súper rápido Siete segundos ¡Rápido! ¡Siete segundos! ¡Cuántos segundos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Lo logró! ¡Yo no sé lo hizo! ¡Primera vez que viene Y lo logró! ¡Oh, por Dios! ¡Manda saludos a tu gente En calzada larga! Un saludo para mi gente En calzada larga ¿Quién te está viendo En la casa ahora mismo? Cuéntame Toda mi familia Que vengan a jugar ¿Ellos sabían que tú venías para acá? Mi hermana, mi abuela Mi tía, mi tío ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Fermina ¡Ah! La señora Fermina Que venga para acá A jugar con nosotros Sí, venga Mira Primera vez Y pim, pam, pum Papá ¡Claro! ¡Eh! ¿Qué tú crees? Yo no vine aquí por el gusto ¡Ah! ¡Ah! Oye, pero no te mojaste, ¿verdad? ¿Tú llegaste antes que lloviera? No, estaba lloviendo Ey, ¿se mojaste un poco Porque me está seca? Claro El tiempo que me tienen aquí ¡Ah! Pero valió la pena, pues Pero valió la pena Vale la pena Dale, ahí está El bebé se va Practicar y todo eso Oye, va a buscar su LED Viste que hay que practicar Por eso es que llega temprano, Natalia Temprano para practicar ¿Qué pasó, compa? ¿Cómo tú? ¿Qué es de su vida? ¡Ay! 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 ¡Pero qué trágico! ¡Ay! ¡Pica ahí! ¡Ay! Eso me sonó triste Sí ¿De dónde vienes tú? A Tucumán ¡Tocumán! Manda saludos a tu gente por allá Saludos a mi mamá Ajá A mi papá y a mi hermano Muy bien A toda esa gente que se está viendo en este momento Allá en Tucumán, Natalia Estamos listos para jugar Esto es fácil Esto es sencillo Esto no tiene ciencia, compa Lo que tienes que hacer es una columna Empezar aquí por el centro ¿Preparado? Listo, frito A mi señal Yo te aviso ¡Tiempo! ¡Apúrate, Víctor! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Víctor! ¡Apúrate, rápido! ¡Estás lentito! El tiempo, mira ¡6, 5, 4, 3! ¡Apúrate, Víctor! Oye, ¿pero qué pasa? La pelada lo hizo súper rápido ¡Mira! ¡Desasta! Tú no fuiste a Kinder No Pasaste al primero directo Saludos para nuestros amigos en Twitter Como Genesis Matay También Juan Pablo Gordón Que está poniendo el hashtag YoLucho Oye, sí Hashtag Eso es súper importante Así, ¿ve? El cosa así Hashtag YoLucho El hashtag Hashtag YoLucho ¡Hola, mi amor! ¡Toma divertidas! Pone Juan Pablo Me parece bomba Bomba Bumblebee Me parece Bumblebee Voy a decir Yo no voy a decir bomba Voy a decir Bumblebee Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Cómo te llamas? Johanna ¿Y esa bebé preciosa ¿Cómo se llama? Arielis ¡Arielis! ¡Qué bonito nombre! Preparada para jugar Johanna Como la canción de los Reds Dale, ¿puedes? Lo pones aquí en el centro Mi señal Y tiempo Vamos, Johanna Johanna, Johanna Johanna Oye, me va a destruir los codos Me los vas a tumbar Porque me la agarran los ¡Qué fuerza! ¡Por cutón! ¡Por cutón! ¡Apúrate que tienes cuatro segundos Tienes que salir más rápido para acá! Johanna, apúrate ¡La de dos segundos te cae! ¡Johanna, muera! Se le cayó todo Se le cayó todo Lo destruye, todo lo derrama Todo un desastre Ludwig ¿Qué pasó? Hay unos memes muy interesantes Acá en el Twitter ¿Quién dijo que mandaran memes? Yo no sé Igual están mandando Ahora lo vas a ver Siguiente participante Venga para acá Bueno, déjame cambiar el sintonía Ey, ¿qué es lo que ves? Todo cool Me encanta ¿De dónde tú vienes, Frank? De perega Ey, ¿cómo estás? De perega Bien ¿Qué sé para con la banda? Pretty, pues Y la polla Mándole un saludo a la polla, loco Pero tú te sabes otra palabra Que no sé que Puede decir que Oh Oh, oh, oh Mando saludos para tu gente De tu familia Mando un saludo para mi mamá A mi papá Que me tiene Que está viendo ahorita a mí Y a toda esa gente por allá Eso, muy bien ¿Listo para jugar entonces? Natalia, recuérdale por favor A Jorge El premio que se va a ganar Sorry, aquí estaba entretenida Viendo tus memes Ok Se va a llevar un LED de 19 pulgadas Siga mandando memes Importante Las cosas las tienes que hacer en el centro Ok No digas por aquí Ni por acá Ni por acá En el centro Ok Concéntrate Jorge A mi señal Y tiempo Vamos, vamos Jorge Oye, lo puso en el centro Justito en el centro Y va rápido Rápido, rápido Muy bien La forma Lo ha sido perfecto Ah, por favor ¿Por qué pasa, Jorge? Una, dos manos ¿Cuántas veces lo vas a hacer con los pies? También Porque dice que hizo Una mano con la otra también No, con dos manos Con una sola mano Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias Oye, usted viene todos los días Ya es muy popular Señora de Nixa ¿Qué hace su vida? Nada Venga a jugar rápido Viene a ganar hoy Yo lo soñé hoy Venga Es el momento Ajá A mi señal Lo tiene que hacer en el medio No se le olvide A mi señal Y tiempo Vamos, vamos Vamos, señora de Nixa Ahí va Muy bien No se deje Señora de Nixa Vamos, rápido, rápido Rápido, rájido No importa Cuidado con la otra mano No, no, no la toco No toco, no toco No puedo hacer todavía Oiga, señora de Nixa Ahí está de la esquina Todos pensando que había ganado También pensé que había ganado Dejó uno en la esquina Ay, fue la próxima, pues Gracias por venir En serio lo había dejado acá Y te dio que llevo un clic Guau, ya lo hizo No, le faltaba uno Ay, ya la ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas tú? Eliezer Eliezer, ¿de dónde vienes? De Pedregal Pedregal también Vienes con Jorge, venías Sí Ah, jejeje Manda saludos para tu familia, pues Un saludo para mi mamá y mi papá Que me están viendo Eso, muy bien Bien, preparado Entonces, venga para acá Eliezer, esto es fácil Esto es sencillo Recuerda hacer la columna Justo en el centro, ¿ok? No por la esquina Si lo haces en otro lado Pierdes Entonces, Eliezer A mi señal Yo te aviso Y tiempo Vamos Vamos, Eliezer Como los caballos Rápido, rápido, rápido Más rápido, Eliezer No, lo está haciendo muy bien Porque mira Le va a quedar cuatro segundos Ay, ok Sigue, sigue, sigue Y va súper bien Tiene tiempo todavía Ay, no Tiempo Pam, pararam, pam, pam Hola Muy lentito Ay, yo no la conozco a usted No, primera vez que vengo No, de verdad Sí, quiero saludar a Costa Rica Toda mi familia Pura vida madre Ah, pura vida madre A mi nieta Samira A mi nieta Ema Usted sabe que la espasa Me tuitearon que nos veían en Costa Rica Yo no sé cómo ¿Qué? Que nos veían en... Claro que los ven Claro que sí Sí, será en la frontera No sé ¿Y usted de qué parte es? De Alajuela Qué rico Por ahí está el lago Por ahí está el lago Por ahí está el lago Alajuela Eso Oye, ¿y usted qué es acá? Pero el lago del volcán Arenal Yo vivo en Chorrera Ah, no Sí, quiero saludar gente de Chorrera En Juan y Juan A mi amiga Xenia Ay, qué bonita Y a Papito Corazón también ¿Quién es Papito Corazón? Un amigo que tengo Uy, ese es como un cupido O sea, uno puede tener amigo Jorge Amigo Pedro Pero amigo Papito Corazón Ya Vamos Anda, señora Señora, compro así como que Amigo Papito Corazón Ajá, un amigo especial Y también quiero invitarlo Ajá Al avistamiento de ballenas En Uvita A dos horas de la frontera Con Costa Rica Qué bonito ¿Eso cuándo es? Eso todo el tiempo Pero cuando viene en septiembre La feria Ah, gracias Y se meta a Facebook Qué bonito A ver, a ver La playa tiene la forma De una cola de la ballena De una cola Chocula, pues Verlo ahí Ahí está Mira qué bonito Mira, avistamiento de ballenas ¿Esto dónde es? ¿Ese tours? En Uvita A dos horas de la ballena Paso Canoas Me pierdo un fin de semana Me pierdo y me voy para allá Ajá ¿Listo para jugar entonces? Sí, señor ¿Para que se lleve el led? Dios quiera Dele Ya lo ve con Papito Corazón Venga, pues A mi señal Acuérdate que tiene que hacerlo aquí Y ¡Tiempo! Vamos, vamos, vamos Vamos, señora Anda Vamos No sé cómo hablan los chicos ¿Cómo hablan los chicos? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí Pura había más Que hablan como con la Con la ¡Ay! Lo estaba haciendo más bien Yo pensé que lo iba a lograr Estaba perfecto Pero esperamos en Costa Rica ¡Eco! Venga Oigan, ¿no se lleva la cartera? ¿Para que pague el... Chao ¡Maza Rica! ¡Maza Rica! Si tenemos saluditos Si venden en Maza Rica ya ¿Sí? Saluditos para Héctor de León Que está de cumpleaños De parte de su prima Susy Y toda su familia En Monagrillo Héctor Oye, saludos para mi gente De Bugaba también ¡Feliz cumpleaños! El Roderick me mandó Que les mandara saludos A toda la gente de Bugaba ¿Cómo está? Hola, venga para acá Y ese bebé hermoso ¿Quién es la que carga Los bebés hoy? Y Ingrid, mira, mira Ingrid Mira Ingrid, qué bonito ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Ay, cosita! ¿Para mí? ¡Me trajeron un presente! ¡Ay! ¿Qué es? ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? Sí, ábrelo Léelo Son unas palabras mías para ti ¡Uuuh! Oye Me gustaría leerlo A mí, para que sepas Permiso Yo debería leerlo Exacto Pónganle la... Yo quiero ver ¿Hay música de amor? No Pero hay un corazón Ludwig Es... A ver... Dios te bendiga Ludwig Para que logres alcanzar Todo lo que tu corazón Ha deseado Paz, éxito, honra, riqueza, salud Y que jamás se cierren tus ojos Hasta que nuestro Padre Dios Haya cumplido su propósito en ti Y que envíes sus bendiciones sobre ti Como la lluvia riega los campos Y que jamás te falte fe Para creer Amor Para amar Y sabiduría Para entender Para los planes de Dios para ti Yo soy un mensajito enviado por alguien que te aprecia Y mi misión especial es A provocar una enorme sonrisa en ti Y que no guardes este papel Guarda las palabras en tu corazón Porque salieron de mí para ti Oh, por Dios ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Ludwig! ¡Qué lindo presente! ¡Se pasó! Muy lindas palabras Él lo va a guardar, créeme Sí, claro Vamos a jugar mejor ¿De dónde vienes? De Paso Blanco Paso Blanco Bastante lejos Sí Se me perdió el bolsillo Estaba por aquí Enfrente, enfrente Vamos a jugar mejor Corre Tan nervioso, Ludwig Venga, vamos a jugar Oye, la Ingrid durmió el bebé Mira Estás lista para jugar Me ha descuadernado esta mujer Qué bien Ya, vamos ¿Cómo es que estaba yo? Mi señal Y tiempo A ver Rápido, así se hace Rápido Lo vas a lograr, vamos ¡Sí! ¡Casi lo logras! ¡Una más! ¡Lo logró! ¡Lo hizo! Oye, qué bien Y traje eso Se llevó Cambio comercial Oye Qué bueno Qué bueno Manda saludos a alguien Saludos para toda la gente De Paso Blanco Y en especial a mi hija Alami Que la quiero mucho Eres la luz de mis ojos Te amo Y a mi esposo Que está trabajando ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!